Estamos en comunicación con Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, que viene preparando la camiona estatal para este 2 de noviembre, que es el día donde se va a hacer la marcha del orgullo. Muy buenas tardes, Clarisa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Contanos cómo viene la gesta de esta camiona. Mirá, estamos a full porque nos quedan dos días. Este es el tercer año que sale la camiona estatal. Es un año complejísimo, es un año de crisis, así que a todas las transacciones nos está costando, sin embargo, se está construyendo una marcha enorme. Es un año donde es importantísimo estar abrazando la marcha del orgullo frente a un gobierno nacional que nos ataca frontalmente, que ataca los feminismos, que ataca la diversidad. Imagínate un gobierno nacional con un ministro de justicia que insiste en que todo lo que se hizo respecto de avances y ampliación de derechos vinculados a identidad sexual, identidad de género y orientación sexual, está mal y que hay que revertirlo. Así que en ese contexto creemos que este sábado es un acto cívico muy importante para el conjunto de la población. Sí, no solamente para sectores que se identifiquen con distintas diversidades en la sexualidad, sino en realidad también es un derecho para todos y para todas que tenemos que defender y hacer valer, porque costó un montón llegar hasta donde llegamos como para entregarlo y no defenderlo a uñas y dientes. Absolutamente, porque avanzamos mucho, porque tiene que ver con el orgullo de ser quienes definimos ser, pero también tiene que ver con la democracia, con que durante muchos años en la Argentina se le negó la identidad a personas que no tuvieron DNIs vinculadas con su propia identidad, personas que por ser quienes definían ser en términos de identidad de género, no podían acceder al trabajo, tuvieron que exiliarse de sus pueblos o de sus ciudades, tuvieron que dejar de manera temprana sus escuelas, toda esa vulneración de derechos que en un momento logramos, con un avance que fue histórico, que se reconociera por parte del Estado, peligra. Y lo que tenemos claro es que no podemos retroceder, entonces, si los derechos peligran, ahí tenemos que estar para abrazarlos y desbordar. O sea, no tiene que ver con la comunidad LGTBQ+, tiene que ver con la democracia y la posibilidad de no retroceder en términos de ampliación de derechos. Y aparte también con, no sé, yo voy con mis hijos, mi hija y mi hijo a la marcha, porque también es esto, ¿no?, es el orgullo y poder transmitir generacionalmente en qué país, en qué democracia queremos vivir, en qué tipo de sociedad queremos estar. Entonces, me parece que es una fiesta que excede los reclamos puntuales, que tiene que ver con cómo queremos vivir en esta Argentina y cómo no estamos dispuestos a lo que nos propone este gobierno, ¿no?, que es tan estudiantista, tan de retroceso en términos de derechos. Tal cual, es una marcha del presente para el futuro, no solamente para sectores vulnerados históricamente en la sociedad. Y cuando hablamos... Perdóname, sí. No, no, te planteaste a vos, por favor, la palabra la tenés vos. No, es que había pensado también en esto de, hay en este momento una embestida contra la ESI, la educación sexual integral, que demostró en todos estos años, nada, fue una herramienta tan importante para las niñezes, ¿viste?, una herramienta que permitió que un montón de niñas y niños pudieran visibilizar o reconocer que lo que estaban padeciendo era un abuso, que se animaran a contarle a su maestra lo que les pasaba, una ley que permitió hablar de diversidad en la escuela y evitar que siguiéramos reproduciendo esa violencia enorme de que las personas hubieran que ocultarse durante años con la angustia que eso genera. Entonces, bueno, sí, cuando hablas de la marcha del orgullo, hablas de la ESI, hablas del derecho a la identidad de género, hablas sin lugar a dudas de las niñezes y el futuro que queremos. Tal cual, del orgullo de poder ser y de ser como se quiera ser. Pero también poniendo en contexto que es la camiona estatal, también viene particularmente con un gravísimo ataque también de este gobierno desde que empezó desde el día cero hacia los estatales con un salario que viene congelado desde hace varios meses en un contexto de real y objetiva inflación que estamos viviendo en Argentina. Ahí también empalma otra lucha. Mira, como bien decís, es la camiona estatal y nosotros tenemos algunos ejes específicos. Tenemos, como bien decís, los reclamos vinculados al salario y al desguaje y desarme de los programas del Estado que atienden a la población en general y a la población vinculada a derechos de la diversidad en particular. Entonces, los vestidos, el desarme del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el desarme de todos los programas vinculados al acompañamiento de diversidades, el desarme y el desguaje del programa de salud que se encargaba de comprar hormonas, todo lo que tiene que ver con el ajuste, que aparte tiene un foco particular puesto en esta temática. Eso lo estamos denunciando y estamos contándole a la comunidad que cuando hablan de casta o de Estado, hay en realidad programas que atienden derechos concretos. Las personas que trabajan están absolutamente precarizadas y el nivel de rotación y formación, la inversión que hizo el Estado durante los años del Ministerio en formar profesionales con esta perspectiva, se está perdiendo. Y a eso hay que sumarle el despido de personas que habían ingresado al trabajo por el cupo laboral travesti-trans en un hecho de discriminación concreta y de no garantía de algo que el propio Estado había reconocido y de la necesidad de incorporar a las personas al trabajo en un cupo del 1%. Todos esos son ejes de la camiona porque es una camiona estatal. Entonces, defender al Estado, entonces es para nosotros defender también toda esta ampliación de derechos. No es posible la ampliación de derechos en un Estado fuerte. Claro, que se viene desde otra campaña anterior en el gobierno de Macri donde era mi trabajo son tus derechos y hoy se visualizan más que nunca en este terrible gobierno que estamos teniendo, donde por ejemplo en el recorte como vos decís, en salud, que han tenido en los que era el Ministerio, en la no entrega de preservativos, ¿cómo agudizó los casos de enfermedades venéreas tanto para jóvenes como para no tan jóvenes? No solamente para un sector vulnerable, sino para una población joven en general con enfermedades que ya casi ni existían. Sí, lo que nos cuesta a veces es que la sociedad termine de entender es parece que sacan un programita para algo específico, pero lo que se está desmantelando es esa batería, esa red de políticas públicas que lo que daban era una nueva perspectiva en términos de salud, en términos de educación, y todo eso está quedando, todo eso está, hoy es desprotección, o sea, son muchos los grupos que están quedando en situación de desprotección. Podemos hablar del Eño y toda la prevención del balazo no planificado en la adolescencia, cuando va sumando todo, hoy las personas estamos más vulnerables, más estamos en riesgo, este gobierno nos está abandonando. Y eso también tiene que ver con lo que se manifiesta. Siempre es raro lo de la marcha del orgullo, hay gente que dice ay, pero está todo tan mal y se van a divertir. Primero que hay algo de celebrar la posibilidad de ocultar la calle. Ocupar la calle, aunque nos quieran amenazar, reprimir, meter hipótesis y fantasmas respecto de violencias, ocupamos la calle con nuestros derechos a cuestas, no vamos a retroceder, y mostrarnos un poco entre nosotros y nosotras, que somos mucha gente. O sea, había mucha gente enojada que votó, pero también hay mucha gente que no votó, que se perciba a las personas por su identidad de género, que se deje de atender a los jubilados o a los niños en los hospitales, que se reprima. Esto no lo queremos y nos lo tenemos que mostrar. Y el evento de la marcha en ese sentido a mí me parece que es muy potente, muy pedagógico. Hay una celebración que se contagia, que es política. Es una celebración de los cuerpos en la calle y juntos, en comunidad, manifestándose. Y en ese sentido me parece una acción política muy potente. Sí, como que en este momento la alegría es para pocos, así que les da bronca que no nos puedan todavía robar la alegría, aunque a muchos sí nos han sacado bastante de salud mental, pero como que nos quieren robar la alegría. Justo eso, cuando lo dijiste, iba a comentar eso, que esta marcha se caracteriza por ser un evento de lucha, pero desde la alegría, desde estoy acá porque quiero ser lo que soy, estoy orgulloso de lo que soy y voy a seguir peleando por los derechos de todas y todos, porque lo merecemos y porque está bien, y desde la alegría, no desde el desgaste, desde la angustia o desde el sufrimiento. Exactamente, es una celebración, para mí es algo de el cuerpo puesto en la calle y en comunidad con otros, te repito, me parece que esto tiene una potencia impresionante, atraviesa generacionalmente, hay personas de todas las edades, hay familias que quieren que sus niñeces se críen en estas comunidades, porque es transformador y es la verdadera libertad, o sea, es muy gracioso, ¿no? Este gobierno oscurantista hablando de libertad, o tironeando, no, no, esta palabra libertad. Libertad es esta posibilidad de ser quienes deseamos ser pero en comunidad con otros. Hay algo de cuidado colectivo que también se da porque es muy masiva y esto es como decías, ¿no? Imagínate, somos un sindicato de trabajadores y trabajadoras estatales en este contexto de embestida contra nosotros y nosotras tan personal, ¿viste? Como lo vivimos, sin embargo, nuestro sindicato y el esfuerzo de los compañeros y las compañeras va a poner ahí una camiona que va a estar buenísima y estamos de pie y estamos luchando y vamos a celebrar. También nos pone muy orgullosos y orgullosas eso, ¿viste? De hecho, ahí decimos un poco orgullosamente estatales, que es un poco el lema que llevamos siempre a las marchas y es esto, estamos orgullosos de ser quienes queremos ser, de ser estatales porque defendemos el Estado y de tener la posibilidad de estar sindicalizados luchando y también participando de estos eventos como sindicato. Clarice, si alguien quiere sumarse y acompañar a la camiona estatal, ¿desde dónde van a estar saliendo y a qué hora? La camiona estatal va a estar para desde temprano en Diagonal Norte y Florida. Desde las 10 vamos a estar montando la camiona y ahí pasaremos mucho tiempo de la tarde, vamos a tener un DJ que, por supuesto, es un trabajador estatal, el DJ Tita, y vamos a estar bailando hasta que arranque, arrancará a las 5, a las 6, un poco como suelen ser los tiempos de la Marcha del Orgullo, a las 15, 30, va a haber un pañuelazo, un pañuelazo del que van a participar abuelas, madre en línea fundadora e integrantes de hijos, porque nada, porque la investida contra los derechos, o sea, el negacionismo de este gobierno no es solo contra la diversidad, sino también de derechos humanos. Entonces, ahí va a haber un abrazo que, insisto, o sea, lo mejor de la democracia, pues está en la calle de manera muy masiva, celebrándonos y que les quede claro que no estamos dispuestos a retroceder, y un poco de eso se trata, así que en Diagonal Norte y Florida nos encuentran a bailar con la camiona estatal. Muy bien, Clarita, agradezco un montón, así que desde temprano, en Diagonal Norte y Florida va a estar la camiona, va a estar música, bueno, todo lo que tenga que ver con la música, seguramente también habrá gente que te maquice y te ponga todos los colores que quieras. Vamos a tener un tatú, un tatú así temporal, y vamos a tener un montón de montarnos, montarnos para celebrar con todo, para estar ahí compartiendo. Y como siempre, obviamente, como decís vos, con los que nos cuidamos entre nosotros y entre nosotros podemos ir con nuestros hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, con toda la familia, porque es algo que es para todos, para todas, y es un derecho de todos los argentinos. Absolutamente, los clases y los fiscatales van a estar seguramente pasando con sus familias durante toda la tarde por la camiona, y a mí me parece que eso es una apuesta fabulosa en términos de pedagogía y de futuro. Acuerdo totalmente con vos, Clarita, agradezco la comunicación y nos vemos el 2 de noviembre allá en la noche. Dale, nos vemos en la calle. Un abrazo enorme. Chau, hasta luego. Chau. Estuvimos en comunicación con Clarisa Gamberra, que es secretaria de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Estado, y este sábado 2 de noviembre, desde tempranito, 10, 11 de la mañana, se toman unos mates, se cargan la mochila, se ponen lo que tengan ganas, y a la marcha del orgullo, acompañando a la camiona, como también habrá infinitas otras cosas que se puede manifestar y festejar, pero el orgullo de ser lo que uno quiera y tenga ganas de ser.